La verdad que es muy contento, todo lo que se trabajó, lo que la política pudo poner en valor en este tema electoral, dio sus frutos. La verdad que no, en un punto, la verdad que no fue muy fácil en términos de que cuando uno tiene gestiones tan importantes, tan potentes, tan presentes, tan cerca de los vecinos, siempre se nos ha hecho muy fácil. A mí como candidato a senador por la capital y como jefe del comando de campaña, ha sido muy, digo, con todo el trabajo que tuvo Gustavo en estos cuatro años, con todo ese acercamiento a los vecinos, con todo esto, fue bastante importante llegar a los vecinos, nos allanó todos los caminos, así que sin duda que estamos muy contentos por el trabajo realizado y a través de ahí por los resultados que hemos obtenido. Ahora usted va a ocupar su banca como senador a partir de diciembre, el intendente Gustavo Sadi continuará, ¿hay que redoblar los esfuerzos de acá a acá en los próximos cuatro años? Sí, son tiempos difíciles, van a ser tiempos difíciles, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en equipo, tenemos que seguir con la misma dinámica del trabajo, pretendo ser la voz de los capitalinos en el Senado y pretendo que la banca de la senaduría esté ligada al municipio de una forma muy permanente, continua, y que podamos trabajar en conjunto, me parece que sería muy importante para los capitalinos y para los catamarqueños en general. Ahora lo llevo al plano nacional, doctor, ¿qué va a pasar de cara al balotage? Van a intentar, nos imaginamos, al plano nacional negociar con los sectores que han quedado fuera de este balotage para llevar los votos a Sergio Massa. Yo creo que hay que estar con la cabeza abierta, creo que hay que estar con el corazón abierto, creo que hay que tener la templanza que piden los tiempos, creo que en ese sentido, sin duda, tenemos que tener diálogo con todos los sectores que son afines al proyecto político de Sergio Tomás Massa. A partir de ahí me parece que todo es posible, dentro de un contexto, dentro de una línea, dentro de un espacio político, a generar acuerdos con gente que está vinculada a nuestra forma de pensar. Desde ahí hay que tener todas las amplitudes necesarias, desde ahí hay que tener todo el acompañamiento al compañero Massa, fortalecer lo que se ha trabajado. Y bueno, yo creo que el llamado de atención de las PASO fue rectificado en las Generales y que tenemos una línea ahí por la cual tenemos que seguir trabajando. Ahora, el rival directamente es Javier Milei, y desde las PASO a las Generales hubo un cambio en la gente, que la verdad puede sorprender, o no, a ustedes no, por el trabajo quizás que hicieron. ¿Cuál es la perspectiva de acá hasta noviembre? Profundizar el trabajo, clarificar el mensaje, seguir mirando las acciones que va teniendo el compañero Massa desde el Ejecutivo Nacional, que hacen que la gente vaya cambiando su actitud y su mirada para con el gobierno. Me parece que ahí están las claves, me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Ya armamos un camino para las Generales, que pudimos rectificar el rumbo de las PASO. Es por ahí, es por ese lugar.